Te digo adiós Sé que ya te vas Nuestro amor ya se murió Sé que te perdí Y no regresarás ¿Dónde y con quién estás? Solamente tú Quisiera tener Siempre a mi lado Muy enamorado Solamente tú Solo pienso en ti Aunque nos mentimos Y nos enojamos Solamente tú Solamente tú No te puedo ver Brazos de otra Siento mi alma destrozar No puedo creer Que tú ya no estás Siento ya la soledad Solamente tú Solamente tú Quisiera tener Siempre a mi lado Muy enamorado Solamente tú Solamente tú No puedo vivir con mi dolor No puedo vivir con mi dolor Solamente tú Quisiera tener Siempre a mi amor Siempre a mi lado Siempre a mi lado Muy enamorado Solamente tú Solamente tú Solo pienso en ti Aunque nos mentimos Y nos enojamos Y nos enojamos Solamente tú 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 Gracias por ver el video.